Decir que este presupuesto que se aprueba ahora, haciendo a la cuantía de 1.800.000 euros y, excepto, puede aumentar su atractivo, se propone incrementar la bonificación por pasajeros no residentes hasta el 65% del precio del billete, con un límite máximo de subvención de 141 euros en la conexión con Algeciras y de 300 euros en la conexión con Málaga.